Y a vos te estamos esperando Leandro, para comenzar la final, se va, el último campeón de esta categoría, se fue al saldo del Jalón Peñol, le salió arriba, lo aplaudo de que ya está, ahí lo tenés, en la categoría de Gros Paragón, y este año, y este año, bueno, 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 bueno. Luisito Duzo riendo, no puede creer lo que vio, estaba pensando yo, por eso es que lo estoy viendo. Estamos en la final de esta categoría, arrancó para arriba el monáquico, y hoy lo tenés a Vicentel, estamos en la final de la categoría de Gros Paragón, cuando la va teniendo de verdad, y este era el brazo de los que partían. Con las orejas en punta, se va del palo tres, arrancó Martín Ardainal, al otro que defiende este apellido, jineteando, y ahí lo tenés, de a caballo, por su tierra, Santa Vecina, cuando espera de un momento al otro tiempo, de jinetear. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!